Aquí estamos, probando el flan que he preparado aquí en la cazuela. He preparado unos flaneles de café y canela espectaculares. He preparado en flanelitas pequeñas, pero como me sobró, dije, oye, pues lo meto aquí, no sé qué, lo meto en la cazuelita, le hago por aquí, por allá, esto, lo otro, y que está tan rico. Mmm, like, comentarios y presentadme a los amigos, que esto sigue siendo todavía gratis, eh, venga, os espero. Aquí ya tengo los huevos y la nata y vamos a ponerle 8 cucharadas soperas de azúcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. He cometido un pequeño error, porque no le tenía que haber echado tanta nata, pero bueno, lo mismo me da, lo que le he echado de más de nata se lo echaré de menos de leche, porque esto tiene una capacidad de 1 litro 750 y aquí voy a meter más. Bueno, café soluble, este tamaño de cuchara, eh, son dos cucharadas y media, pero es un poquito al gusto. También es al gusto si le quieres poner café cafeinado o café descafeinado, eso ya lo dejo a tu lección. Y la cantidad de canela, pues hombre, pues un poquito también a tu gusto. Esto como son, eh, espero que me salgan, espero no, me van a salir 10 flanes, pues lo ponemos bien, con generosidad. Porque además ya sabéis que dicen que la canela es, eh, en fin, que adelgaza. Pues me da que a la leche le he tres cucharadas más, a ver si me deja tipo fino. Bueno, bueno, venga, eh, leche, vamos a ponerle leche. Estaréis viendo que ahí tengo una cazuela, eh, no me va a entrar, no me va a entrar, a ver, no me va a entrar pero tampoco le va a faltar mucho. Y como tengo aquí esto, no me va a entrar. Bueno, esta cazuela que tengo aquí con el agua calentando es para que cuando meta yo la cazuela, esto es con lo que voy a hacer el baño María, al horno, el agua ya esté calentita. Porque así no está el flan metido en agua fría durante un tiempo, eh. Bueno, vamos a darle simplemente y que se nos vaya batiendo todo junto. Bueno, pues ahora ya simplemente tenemos que llenar las flaneras. Estos los voy a poder llenar bien, eh, porque me da a mí que he hecho una buena cantidad. Las utilizo un poco, siempre utilizo más la flanera grande. Y claro, así luego resulta que estas no sé hacer bien el cálculo. Yo creo que si tuviera dos más me iría de maravilla. Primero, porque entraría en la cazuela sin ningún problema, con lo cual estaría cocinando en el horno al mismo tiempo. Y en segundo lugar, porque yo creo que esta cantidad está más o menos bien calculada para doce flaneras. Aquí tengo una flanera de estas que es más grande. Entonces, como me ha sobrado mucho, no lo voy a tirar. Entonces digo, este es el momento de hacer una prueba. Vamos a probar a hacer un flan en cazuela. Porque evidentemente, esto no me cabe... No lo puedo poner en el horno al mismo tiempo que eso otro. Joder, fijaros. No, si ya he hecho yo. Bueno, yo ya lo estaba diciendo. Javier, te estás pasando, te estás pasando. Creo que estás haciendo demasiado. Pero es el ansia, el ansia viva, el ansia viva. Bueno, cerramos la tapa para que no le entre nada de vapor. Y ahora lo meto en esta cazuela al baño María. Está con agua. No sé si se puede apreciar, Charlie, como el agua de aquí de la cazuela. Vale. Pues eso, está con agua por lo menos hasta la mitad. Lo tapo y ahora cuando empiece a hervir, lo bajo y lo mantengo hirviendo. Y va a estar al mismo tiempo que estén los flanes estos aquí en el horno. 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador. Y ahora ya adentro. Y le voy a poner 45 minutos. Han hecho hasta montañita, ¿eh? Hasta montañita. Uy, qué bien, me acordaba que este horno se sacaba la bandeja. Bueno, mira. Evidentemente, esta montañita que tiene ahora se va a bajar, no tengáis ninguna duda. Y luego, pues ya se irá cuajando y se irá quedando en su sitio. Ahora lo que voy a hacer va a ser sacarlos aquí a esta bandejita. Porque esto tenemos que dejar que se enfríe fuera del agua. A ver, no se os ocurra, no se os ocurra nunca dejar la cazuela con los flanes en el horno, con el horno apagado. Y, bueno, ya se enfriarán. El agua va a seguir soltando vapor de agua y al no estar el horno encendido, lo que va a hacer es que se nos van a caer gotas de agua dentro del flan. Por condensación. Así que no se os ocurra hacer esa operación. Pues una vez desmoldados los flanes pequeñitos, vamos a ver qué pasa con este que hice con las sobras. Vamos a ver qué ha pasado, si se ha hecho, si no se ha hecho. Porque es la primera vez, os lo puedo prometer, es la primera vez que yo hago un flan en la cazuela. En la cazuela me refiero al fuego sin meterlo en el horno. Bueno, es la primera vez. Vamos a ponerlo bien así, porque si no, no le voy a poder dar la vuelta. A ver, ¿está centradito? Más o menos. Bueno, a la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos a ver si ha querido salir. A ver si ha querido salir. Ah, pues sí, mira. Oye, ni tan mal. Oye, esto no tiene mala pinta. Flanes pequeñitos y flanes grandes, todo con la misma historia. Y unos en el horno y otros en el fuego. La de cosas que se descubren simplemente haciendo pruebas. Esto es una prueba. Probamos. Es que os veo, os veo que estáis ahí, que no sabéis qué hacer, si probamos o no probamos. A ver, a ver si está bueno o está malo. Qué rico está. Qué rico está, que me lo voy a comer entero. Qué bueno. Bueno, ve, párate, Javier, párate. Párate, que te lo mentiras y no te enteras. Amigos, amigas, flan de café y canela. A disfrutar. ¡Gracias!